Este edificio de la EPA luce ya la nueva adquisición del itinerario muralístico de Vitoria Gasteiz. La ciudad pintada se ha expandido hasta la mismísima calle Francia y lo ha hecho además con un mural inspirado en la Green Capital. El sábado se inauguró por todo lo alto con un aperitivo del corto que se proyectará sobre esta pared nosotros. Nos subimos al andamio horas antes de que fuera retirado. Pocas horas antes de que retiren estos andamios situados en la calle Francia nos hemos subido de momento solo hasta el primer piso porque nos daba un poco de vértigo y aquí están trabajando en la parte más baja de un mural. ¿Cómo se llama nuestra chica más cercana? Iranchu. Iranchu está trabajando aquí, llevan cerca de un mes trabajando y creo que bajo el sol, bajo la lluvia, ¿no? Sí, un poco de todo. Bajo mucho calor y bajo días como este que lloviendo a saco. Así que nada. ¿Cuántas horas pasas al día subida en este andamio? Ocho horas. Ocho horitas, ni más ni menos. Sí, cuatro de mañana, cuatro de tarde. ¿Y a ti qué te toca hacer? Por ejemplo, hoy, ¿qué te hemos pillado haciendo? Pues un libro abierto de la parte de abajo del mural. Pues va a ser exactamente este libro, el gran libro de los sueños. Y eso, bueno, hay otros libros que van un poco sobre biología y así, ya que el mural va sobre el tema verde y así. Y eso, no sé. ¿Habéis improvisado algo según ha ido avanzando este taller? Sí, las ideas principales han salido de un taller, de una bomba de ideas que se ha hecho al principio, pero ahora, pues sí, improvisar en cuanto al dibujo y todo esto, sí, en plan, bastante improvisación. ¿Era tu primer año en esta experiencia? Sí, mi primer año. En plan, mi primera vez que pinto un muro tan grande, ¿no? Porque normalmente pintas lienzos, tal, de determinados tamaños, pero es más o menos a escala, más o menos, humana, ¿no? Pero, buah, esto la verdad que, bueno, es una ocasión. ¿Vienes de la escuela? De la Facultad de Bellas Artes. ¿Facultad de Bellas Artes? Sí. ¿Queda mucho para terminar? No, ya ha acabado, acabó el año pasado y nada, ahora, pues este año, pues con esto, con un proyecto de Montehermoso y, bueno, poco a poco, sí, haciendo cosillas. Bueno, pues te seguiremos la pista de Anshun. Muchísimas gracias, ya darle duro ahí a la brocha. Nadia decía que le llaman a esto a la brigada de la brocha, pero hemos llegado a ver hasta rodillos en la pared. Sí, rodillos, de todo, y a veces con la mano, también. O sea, aquí con lo que podemos. ¿Está vuestra madre contenta de poner la lavadora, no? Sí, bastante. Bastante, pero bueno, yo ya llevo usando estos pantalones ya tres años, casi. ¿Eso es porque tienes mucha experiencia pintando murales? Bueno, es porque ya este es mi tercer año. Ya he participado, sí, he participado ya en dos años anteriores, pero como brigada de la brocha. Luego, al año siguiente, de voluntaria y este año de asistente de la directora. O sea, que eres tú de segunda de jefecilla. Sí, bueno, se podría decir. ¿Tu experiencia como asistenta? Pues muy bien, muy bien. Es más responsabilidad que lo que he tenido hasta ahora, porque hasta ahora, pues eso, media jornada, haces lo que te mandan, ¿no? Pero de asistenta, pues te toca más mandar un poco. ¿Y qué tal? ¿Ya te obedecen? Sí, algunos más que otros, pero sí, sí. Estas de las que no obedecen, ¿no? Es poco obediente. Estas poco obediente, poco obediente. Bueno, este mural está dividido en tres partes, ¿no? Está relacionado en general con la Green Capital, pero tiene una zona más verde que la otra, ¿no? Sí, la zona verde son las hojas grandes que están aquí, que es como la naturaleza de cerca, la belleza de la naturaleza y luego el paisaje es el de Salburua. ¿Y la tercera y última parte? La tercera es, pues, hojas con todo el conocimiento que tenemos de la naturaleza. O sea, la parte teórica de la naturaleza, lo que viene en los libros, lo que se estudia, lo que luego se ve directamente con un microscopio y lo que se ve en fotografía, podemos hablar. Y luego ya la última parte sería la Tierra desde el espacio.